Que tal querida audiencia de Kpop, bienvenidos a este nuevo video donde tal vez algunos bling se incomoden un poquito, tal vez se molesten Pero bueno, YG planea lanzar la segunda temporada del programa de supervivencias YG Jewelry Box Para presentar su nuevo grupo de chicas de enero a febrero del 2019 ¿Qué quiere decir esto? Que BLACKPINK podría estar en peligro al no tener muchas actividades el próximo año ¿Qué tal querida audiencia del Kpop? Soy Otito Mola y hoy vamos a conocer más de la aplicación SMING Una comunidad de Kpop que no puede faltar en tu móvil, acompáñame Primero que nada buscamos SMING en Play Store o iStore y luego lo instalamos Una vez iniciamos sesión, ya sea con Facebook, Twitter o Google Estaremos en la interfaz y veremos al artista de la semana Los quiz para ganarte un artículo original de Kpop Y también el MINMO para comprar un artículo coreano de tu artista favorito Y no olvides seguirme en SMING porque haré sorteos cada semana de tu artículo favorito de Kpop Además, si te vuelves uno de mis fans, verás los estrenos de mis teorías Y videos relacionados al lado oscuro del Kpop Únete a esta linda comunidad de Kpop Muy bien querida audiencia, bienvenidos a este nuevo video No olviden suscribirse a mi canal y activar la campana con todas las notificaciones Para que no te pierdas ningún solo video Una noticia que tal vez, como les decía, una noticia que tal vez incomoda un poco Tal vez fastidia a los bling, pero sinceramente así es la carrera de un idol Siempre va a haber otro nuevo, nuevo talento que también tiene que surgir, ¿de acuerdo? Bueno, este nuevo grupo de chicas nacerá el próximo año Y bueno, también hay que tener en cuenta que recientemente YG estaba trabajando con el programa también El llamado YG Jerry Box Y bueno, estaban tratando de debutar también este nuevo grupo de chicos Todavía están en el cuarto episodio me parece Pero bueno, este grupo está vinculado con Big Bang, Winner e Icon ¿De acuerdo? Y saldrá en los principios, bueno, principios de los próximos meses del próximo año Pero este no es el fin También ha publicado YG la supervivencia del lanzamiento del nuevo grupo de chicas Que se va a realizar con el mismo patrón Y sinceramente como que esto llama bastante la atención de los medios Y también vamos a ver nuevos talentos, que es una cosa que es buena Pero Blackpink por la maldición que conocemos de YG Entertainment Que cada vez que saca un nuevo grupo se olvida de otros Porque eso es muy conocido Lo saben los fans de Winner Lo saben los fans de Twenty One Y eso es lo que pasa, eso es lamentable Pero bueno De acuerdo a una variedad de funcionarios de música y transmisión YG lanzará el nuevo programa Y estrenará este programa entre enero a febrero del próximo año Tan pronto como concluya el programa de los chicos De acuerdo Lanzará este próximo con el grupo de chicas Bueno Sinceramente una noticia que tal vez incomode mucho a los Blink Lo hay que tomar en cuenta De que siempre hay que respetar las decisiones de YG De acuerdo Tal vez lo hace con una razón Lo que si no me parece justo es que Blackpink no haya tenido tanta actividad Y ya están sacando otro grupo Y me parece extraño lo de los solos ¿No? Los solos Está el color de Jenny Falta de Rosé Falta el de Jisoo Y el de Lisa Pero bueno No sé que No sé que Que tendrá en la cabeza Pero tras Big Bang Winner E Icon De YG Este concurso ha tenido bastante éxito En sus cuatro primeros episodios Con 34 millones de vistas Wow Tanto en Corea, Japón, Indonesia, Tailandia, etc Ha registrado grandes éxitos Y están colocando la piedra angular De la popularidad mundial El CEO de YG dijo que planea Que este nuevo grupo de chicas Lleve la corona de YG Oh Oh Este nuevo grupo de chicas Lleve la corona de YG ¿Por qué dijiste eso? Se supone que las princesas De YG son las engreídas De Blackpink Pero bueno Al igual como lo hicieron Las chicas de 21 En su momento Wow 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 Bueno Se ha creado una petición Si Se ha creado una petición Lo voy a poner aquí Espera A ver Lo tengo acá Lo tengo acá Me parece que es esto Si Se ha creado esta petición Con Incluso No sé si pueden observar El El mouse El ratón No sé Donde dice Protección a Blackpink Y ponen Una imagen negra Es un hashtag Para proteger A A Blackpink De que Siga haciendo actividades Obviamente Todo el mundo sabe Que va a tener Un tour Y tal vez vaya a Estados Unidos También Y ya firmaba Para Con la otra compañía O sea Si va a tener actividad Pero Parece que YG se va a olvidar De Blackpink Así como que Se olvidó con Ciel Que fue a Estados Unidos Y no se supo mucho de ella Y sinceramente Que Es un poco triste Por un lado Ah También Esta información Se lo Se lo agradezco A Gabriela Yokai Rivera Que es una De las reporteritas Del K-pop Y bueno También La fuente De la información Viene gracias A Nate De acuerdo Nate es una página Surcoreana De noticias Sinceramente Wow Lo he traducido todo Pero bueno A ver Cosas que Rescatar aquí Uno Que Vamos a ver Nuevos talentos De acuerdo Vamos a ver Nuevos talentos Tal vez No sea el mismo Concepto De De Blackpink Ni de Twenty One Sino otro nuevo Concepto Tal vez como Idol No lo sé Como Wikimiki Tal vez No se sabe Pero son Grupos Que tienen Digamos Una parte De rudo De acuerdo A esos grupos Que he mencionado Un concepto Algo así Lo malo La poca actividad De Blackpink Y también No sabía decirte O sea Se podrían olvidar De las chicas Pero en fin Querida audiencia Seguido Esta ha sido La información Que tenemos Por el momento Todavía nos falta Informar sobre Lo que están haciendo Los fanáticos De Blink Obviamente Los seguidores De Blackpink Están creando Un hashtag Por las siguientes razones Que luego te voy a explicar En el siguiente video Así que te mando Un fuerte abrazo Con todo el cariño En el mundo Ya saben Que los quiero mucho Y nos vemos Si te gusto Este video Por favor Regálame un like Y compártelo Con tus chingos Si amas el Kpop Suscríbete a mi canal Y activa las notificaciones Para que seas El primero En ver mis videos Un enorme abrazo Con todo el cariño En el mundo Nos vemos Chau Chau